...infinitamente, si al hablaros, que se están tramitando. Alabado sea mi Señor, alabado sea mi Señor, el sol de las estrellas proclama tu grande paz, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado sea mi Señor, alabado sea mi Señor, cantando en un invento que ofrece a tu locura, pues toda criatura es contigo de amor, pues toda criatura es contigo de amor. Alabado sea mi Señor, alabado sea mi Señor, el sol de las estrellas proclama tu grande paz, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado sea mi Señor, alabado sea mi Señor, por todos los que están en su tribulación, por todos los que están en su tribulación. Alabado sea mi Señor, alabado sea mi Señor, alabado sea mi Señor, el sol de las estrellas proclama tu grande paz, las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado sea mi Señor, alabado sea mi Señor, alabado sea mi Señor, el sol de las estrellas proclama tu grande paz, las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado sea mi Señor, alabado sea mi Señor, alabado sea mi Señor. Alabado sea mi Señor, alabado sea mi Señor, alabado sea mi Señor, el sol de las estrellas proclama tu grande paz, las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado sea mi Señor, alabado sea mi Señor, el sol de las estrellas proclama tu grande paz, las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado sea mi Señor, alabado sea mi Señor, alabado sea mi Señor, alabado sea mi Señor, alabado sea mi Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!